Me encanta saludarte antes de que salgas de casa, pero que no se te haga tarde esta mañana. Vemos a través de la aplicación Waze un accidente sobre periférico. Llega a la Secretaría del Medio Ambiente, nos reporta. El índice más alto se encuentra en la estación de Loma Dorada. Son apenas 47 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Les sigue Tlaquepaque con 44, siendo calidad del aire buena, Rodolfo. Muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para que preparen su semana. Vemos en la imagen de satélite a nivel nacional, que es lo que nos espera. Dos canales de baja presión, uno en el occidente y otro en el oriente, en conjunto con la humedad de ambos litorales, generan lluvias de moderadas aportes, acompañadas de tormentas eléctricas. Sin embargo, un anticiclón despeja los cielos, elevando las temperaturas. Hay algunos estados del norte de la República con temperaturas por arriba de los 40 grados. Pero también otra información, bueno, tenemos el sistema frontal número 12 de la temporada, que estará bajando las temperaturas en el norte y noreste de la República. Esto sobre todo por las mañanas. Pero ¿qué tenemos aquí en el estado y sobre todo en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 20 grados con un cielo despejado, más tarde se eleva hasta los 30. Al anochecer desciende a los 23 y así continúa el cielo despejado en gran parte del estado. Bajo pronóstico de lluvia, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de hasta 30, con mínimas para mañana de 14 y 16. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con 18 y 19, las máximas calurosas aún, vemos de 29 a 31 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura ya de 26 grados. Más tarde se eleva hasta los 33. Al anochecer desciende a los 29 y los próximos tres días amaneciendo en este bello puerto, con temperaturas que continúan oscilando entre los 24 y los 26, las máximas de 32 y 33. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana.